Música La verdad, como yo decía, es una jornada maravillosa En años de trabajo dentro del hospital público jamás había pasado La gente del hospital está agradecida Desde la directora para abajo Totalmente agradecidos, emocionados algunos Porque jamás vieron que barrieran las calles del hospital interno, del hospital público Que limpiaran, que hicieran la empalizada como verdaderamente queríamos hace muchos años ¿Era necesario este cambio? Es necesario, es necesario Es el lugar, yo siempre les digo, tenemos que cuidar nuestro lugar que nos da de comer Y aparte nosotros acá atendemos a toda la comunidad de Roca Y a toda la comunidad de Río Negro Porque acá atendemos gente desde Viedma a Bariloche Y toda la línea azul Música 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 Música